Gracias, Presidente. Muy buenas tardes. El presupuesto de la Nación 2019 es un presupuesto de 258.9 billones de pesos. Esos 258.9 billones de pesos están distribuidos en tres grandes rubros. El primer gran rubro es el de inversión con 46.8 billones de pesos, que significa el 18% del presupuesto. El segundo rubro es el de funcionamiento con 160.2 billones de pesos, que significa para esta participación del presupuesto el 61.9%. Y el tercer rubro es el rubro de la deuda con 51.9%. ¿Cómo se distribuye fundamentalmente el presupuesto general de la Nación en el rubro mayor, que es el rubro de funcionamiento? Tiene tres grandes partidas. La partida de los gastos de personal, por un monto de 31.17 billones de pesos. La partida de las transferencias, que es el rubro mayor, con 117.9 billones. Y otros rubros, que son 11 billones de pesos. En preferencia, tenemos el grueso, que es el sistema general de participación, con 41 billones de pesos. Y la misada a pensionales, con 39 billones de pesos. Miremos entonces cómo se ha comportado el presupuesto general de la Nación en los últimos años. En el año 2016, el presupuesto definitivo con aplazamiento fue de 109.9 billones de pesos. En el año 2017, con aplazamiento fue de 233 billones de pesos. En el año que estamos actualmente ejecutando, incluido el aplazamiento, el presupuesto es de 233.6 billones de pesos. En el año 2019, que es el que nos convocan en el día de hoy, el presupuesto es de 258.9%. Que con relación al presupuesto del año 2018, significa un aumento del 10.8% en el total. Donde lo que más aumenta es la inversión, que aumenta en un 20%, seguido por el funcionamiento con 9.3%, fundamentalmente por el SGP, y finalmente la de hoy por 8.1%. Entonces, apreciados senadores, hoy tenemos un presupuesto que con relación al 2018, con el aplazamiento de 2 billones de pesos que se hizo este año por el gobierno Santos, tenemos un presupuesto que se monta en 10.8 billones de pesos. Miremos los aplazamientos porque se nos olvida que en los últimos años ha habido unos montos aplazados del presupuesto muy importantes. Fíjense ustedes, en el 2015, el aplazamiento del presupuesto fue de 5.9 billones de pesos. Fundamentalmente fue el efecto cuando se cayó el precio del petróleo y cuando se siguió el derecho como si siguiera manteniendo unos precios orfanos a 99.100 dólares el barril. En el 2016 se aplazaron 6 billones de pesos, el año pasado se aplazaron 4 billones y este año se aplazaron 2 billones de pesos. ¿Cuál fue la prioridad que las comisiones económicas de la Cámara y del Senado, con el apoyo del gobierno, se le dio a este presupuesto? La inversión. Queridos colegas, mírense bien que para el año de 2019 el presupuesto de inversión va a ser el más alto, el más alto del pasado reciente, 46.8% va a ser el presupuesto de inversión. Cuando recibimos el presupuesto que radicó en julio el gobierno anterior, el presupuesto de inversión era de 35.4 billones. Gracias al trabajo de toda la bancada presente en las comisiones tercera y cuarta del Senado y Cámara, se termina con un presupuesto de 46.8% en inversión, con un aumento frente al radicado por el gobierno anterior del 32.2%. Por el otro lado, el presupuesto de funcionamiento no tuvo sino desde lo que se radicó a lo que presentamos hoy, un aumento del 1.9% y ese aumento en funcionamiento se debe principalmente al SGP, que tuvo un incremento significativo cercano a los 4.5 billones de pesos. Miremos entonces los presupuestos de los tres grandes rubros. Comencemos con el presupuesto de funcionamiento, porque comienza la era del gobierno que cumple con lo que le prometió a los colombianos, a la historiedad y el gasto. Ese presupuesto es de 160.2 billones de pesos, distribuidos en las transferencias que son el 73.6%, que es lo que se gira para propósito general, para salud, para educación, para producto y alcantarillado a las regiones de Colombia. Luego vienen los gastos de personal que significan el 19.5% y otras transferencias que significan 6.9%. Ojo, hubo una reducción del 3.5% en los gastos de adquisición de bienes y servicios y los gastos de personal solo aumentan con la inflación esperada para el otro año, que es del 3%, porque se supone que en diciembre viene la concertación laboral, tiene un aumento salarial y por eso el presupuesto de gastos de personal para el año 2019 no tiene sino el aumento de la inflación, que se estima va a ser alrededor de 3.3%. ¿Cuáles son los supuestos que están detrás del presupuesto en funcionamiento? Primero, que se atiende lo señalado en el artículo 92 de la ley 6.17 del 2000 y es que no podrán crecer, no podrán crecer por encima de la inflación los gastos de las entidades públicas. Esto se respeta en este presupuesto. Segundo, cero nombramientos nuevos, cero reclasificaciones, cero modificaciones de planta que impliquen mayores costos que los programados en el presupuesto. Y tercero, que como hay concurso de la Comisión del Servicio Civil, solamente podrán proveerse aquellos cargos que estén en provisionalidad. O sea, hay un claro compromiso del nuevo gobierno del presidente Duque de austeridad en el manejo de los gastos de personal y de nómina y por eso quiero mostrarles unas cifras. Fíjense ustedes, para el año 2019 se estima que él está en la totalidad de los cargos públicos va a ser 646.296 cargos por un valor de nómina de 31 billones de pesos. Los cargos públicos entre el 2018 y el 2019 solo se incrementan 0.45% ¿por qué? Fundamentalmente porque a la DIAL en la ley de la reforma tributaria del año 2016 se le quedó estipulado un aumento de planta durante los años 18, 19 y 20 así que había que presupuestarlo. Ministerio del Interior porque se aumenta la UNP cumpliendo los compromisos de protección de un grupo de personas que están hoy protegidas por la UNP. Tercero, la Jurisdicción Especial para la Paz que va a tener 897 cargos de planta. Y adicionalmente vemos como el Ministerio, hay al Ministerio del Interior con la UNP. Entonces los tres aumentos importantes de cambio de planta son DIAL, UNP y la JEP porque eran compromisos del gobierno. Venían sobre todo del gobierno anterior. Y cómo queda en total la rama ejecutiva, que es la rama que nos interesa. De eso cerca de 646.000 cargos, la rama ejecutiva queda con 77.940 cargos y una nómina de 6.4 billones de pesos. Claramente el compromiso del gobierno del presidente Duque que está estipulado en este presupuesto es ahorrar 1.2 billones de pesos en los gastos de personal. Y por eso está previsto en el presupuesto un programa de renovación de la administración pública que lleve a esa austeridad en el manejo de los recursos del Estado, lo que tiene que ver tanto con los gastos de personal como con los gastos generales. Y por sectores, como ya lo había explicado, y por sectores, ¿cuáles son los sectores que más se aumenta el presupuesto de funcionamiento? Por supuesto que son salud y educación. ¿Por qué? Porque lo que aumenta el funcionamiento es el SGP. Y el SGP, el principal componente va para salud y para educación. Y como el SGP hace parte del gasto de funcionamiento, por eso ven ustedes ahí que el principal aumento del funcionamiento va para los sectores cuyo aumento proviene del SGP, que es salud, que queda con 31.6 billones de pesos, 7.3 billones de pesos más en el presupuesto y educación con 37.5 billones, 3.4 billones más de funcionamiento que incluye SGP y los gastos normales de estas respectivas entidades. Aquí quiero aprovechar, porque salió del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Defensa. Dios lo decía tal vez el senador Fernando Araujo. En el Ministerio de Defensa hay 495.000 cargos, de los cuales 291.200 corresponden a las fuerzas militares, 181.200 a la policía y 22.400 a civiles y a la justicia militar, a la justicia penal militar. Y ese presupuesto fundamentalmente tiene 3 rubros que son claros para este sector. Pero el primero, 15.7 billones para los gastos de nómina, 7.7 billones para las pensiones de 250.000 pensionados de la fuerza pública y, ojo, 3.1 billones para atender 1.300.000 personas que tienen los servicios de salud por las fuerzas militares. Si hay un tema que hoy le duele a los colombianos, sobre todo a los retirados y a su familia, es la atención en salud. Por eso el presupuesto del Ministerio de Defensa tiene 3.1 billones para atender 1.300.000 personas en materia de salud. ¿Y cómo se distribuye el presupuesto de inversión, que es el gran salto que tenemos hoy en este presupuesto? Los 46.8 billones se priorizaron para programas sociales, que ya los vamos a ver, para víctimas y para proyectos de infraestructura. Miren entonces los sectores. El sector que más recursos recibe en el 2019 en inversión es el sector transporte. El sector transporte va a recibir 7 billones de pesos. 2.7 billones más que el año anterior. ¿Para qué? Es bueno que ustedes lo tengan claro. 1.9 billones para los proyectos de 4G que ya están contratados y que hay que honrar el compromiso del gobierno. Ahí está la perimetral de Cundinamarca, la autopista Concepción, Concepción Pacífico 1, 2 y 3, Mulanolo de Herrero, Cartagena de Arranquilla, Bucaramanga, la vía Lucaramanga, la vía Villavicencio de Pal, Rumichata-Pasto, Onda-Girardó, la transversal del Cisga, la vía de Puerto del Hierro, Cruz del Viso, que es la autopista al mar, autopista al río Magdalena. En fin, está desagregado en las vías de 4G y está desagregado también el apoyo a la Ruta del Sol, Tramo 2 y Tramo 3 en su culminación y otras concesiones como el eje que va a Armenia-Manizales-Pereira. Pero también se le aumenta para el mejoramiento y el mantenimiento vial de vías no concesionadas. Ahí tenemos, transversal del Magdalena, Las Ánimas, Bogotá-San Alberto, la vía Tribunal de Guil, Puerto Rey-Montería-Tibú, y una lista de vías que van a recibir para mantenimiento 1.2 billones de pesos. El segundo sector que más recursos recibe de inversión es el sector del Ministerio de Hacienda. Ese sector va a recibir 4 billones de pesos de inversión. ¿Para qué? ¿Qué es importante que ustedes tengan claro? Para los sistemas de transporte masivo, Cartagena, Cali, el metro de Bogotá, Ciudad Amable Montería, Pasto, Ciudad Amable Cincelejo, Soacha, Lutaramanga, Santa Marta, Mayedupar, Papaya, Nueva Armenia y Valle de Aburrá. Esa se lleva a una porción importante de ese aumento. La segunda, Apoyos a proyectos de inversión PAS, 2.3 billones de pesos. El tercer rubro importante de esto, las soluciones de viviendas no sociales, el proyecto de la DIAN y el plan Todo Semos Pacífico, dentro de los rubros que tiene la inversión el Ministerio de Hacienda. Luego viene, después de hablar de los grandes rubros, viene un tema que es fundamental, si pueden retroceder, que es el presupuesto regionalizado. ¿Cómo se comporta en este presupuesto general de la Nación 2019 el presupuesto regionalizado? Del total del presupuesto de inversión más el SGP, ¿qué encontramos? Que todas las regiones de Colombia tienen un aumento significativo en el presupuesto 2019. La región Caribe tiene un aumento del 11.8%, el eje cafetero del 14%, el centro oriente del 18.5%, la región pacífica del 14.6%, los llanos del 22.2%, Bogotá del 6% y el centro sur y la Amazonía 12.4%. Del total del presupuesto de inversión se ha regionalizado, que es muy importante, 77.2 billones de pesos. Esto es un aumento significativo frente al año 2018 que solo se había regionalizado el 67%. ¿Qué falta por regionalizar? Lo decía el senador Efraín Cepeda. Solamente va a quedar para el año 2019 por regionalizar, ojo, 423 mil millones de pesos. Hubo una reducción significativa en las partidas de presupuesto que no se regionalizaron, cayó en el 80.8%. ¿Y qué no se puede regionalizar? No se puede regionalizar del presupuesto, ojo, que es muy importante, 8.8 billones de pesos, porque ahí está, defensa que no es regionalizable, y muchos de los gastos de las entidades que prestan servicio a apoyo, como la presidencia, como el Ministerio del Interior, etc., que no es fácil distribuir según los departamentos del país. Entonces, otro gran logro del presupuesto general 2019 es la reducción significativa del presupuesto por regionalizar, que quedó básicamente en 423 mil millones, y el gran salto que se dio en la distribución regional. en el presupuesto de inversión hay una variable que es crítica porque vuelve el presupuesto inflexible, son las vigencias futuras. El país tiene hoy 92.8 billones de pesos en vigencias futuras, y esas vigencias futuras aquí están distribuidas para lo que hay que pagar en el año 2019. Para el sector transporte, hay vigencias futuras para el otro año de 3.66 billones de pesos. Para Hacienda, 1.7, por los sistemas de transporte que ya les hablé. Para vivienda, todos estos proyectos que venían de casas gratis y de infraestructura 4, 1.046 mil millones. Para educación, para inclusión social, 3.87 mil millones. Y ahí pueden ver ustedes que 7.8 millones del presupuesto de inversión del año 2019 son vigencia futura, son compromisos que se han adquirido en años anteriores y que hay con real en esa materia. Pasamos al tercer componente del libro, el presupuesto. Es el presupuesto para el servicio de la deuda. Miremos cómo se ha comportado el servicio de la deuda en los últimos años. Para el año 2015 se asignaron 47 billones de pesos para el servicio de la deuda. En el 2016 47 billones. En el 2017 ya fueron 52.4 billones. Y este año son 48 billones de pesos para el servicio de la deuda. No se nos puede olvidar que hoy Colombia tiene un nivel de deuda del 54% del sector público, del PIB, del sector público no financiero y del 45% del PIB del gobierno nacional central. O sea que estamos hablando de un nivel alto de deuda. Entonces, la pregunta es ¿por qué en el presupuesto 2019 se reduce el servicio de deuda? Cuando el presupuesto fue erradicado este año en julio, se erradicó con un servicio de deuda de 66.4 billones? Y el que le traemos hoy a la plenaria del Senado es un presupuesto de 51.9 billones, una reducción de 21.9 billones de pesos. ¿Por qué esa reducción? Porque el gobierno nacional logró en las últimas dos semanas primero una emisión de bonos internacionales por 2.000 millones de dólares cuando tuvo demanda por más de 9.000 millones de dólares. Pudo colocar 2.000 millones, o sea que si hubiera emitido más, hubiera podido colocar todo lo que emitió. Eso muestra también la confianza hacia este gobierno y el país en los próximos años. Y gracias a esa emisión hizo recompra por 1.000 millones de dólares que equivalen a 3 billones de pesos aproximadamente, hizo recompra de deuda. Eso permitió redefinir el perfil de la deuda además de que hizo unos canjes de pesos por cerca de 5.7 billones de pesos. Con lo cual pudo hacer una recomposición del perfil de la deuda de alrededor de 1.000 millones de pesos y por eso fue posible la reducción del servicio de la deuda en el presupuesto 2019. ¿Y cómo estaba compuesto ese presupuesto de la deuda? Fundamentalmente para amortizaciones en el 2019 van a ser 22 billones de pesos para intereses 29 billones de pesos y comisiones, fondos, etcétera, alrededor de unos 740.000 millones de pesos. Esa es la manera como está distribuido el servicio de deuda en el presupuesto 2019. Pero señores, aquí hay una realidad. El presupuesto de 2019 estaba financiado en 14 billones de pesos. Los últimos tres presupuestos venían equilibrados, sabiendo nosotros en el Congreso que si bien venían equilibrados, tenían que tener fuentes de financiamiento o de crédito o de reformas tributarias o de venta de activos, pero había que buscarle la fuente. Este presupuesto es transparente y le dice a los colombianos, señores, para cumplir los compromisos necesitamos conseguir 14 billones de pesos. Entonces, veamos cuáles son las fuentes principales del ingreso que tiene el Gobierno Nacional. La principal fuente de ingresos del Gobierno Nacional son los ingresos de la Nación. Para el año 2019 se aspira recaudar por ingresos de la Nación 243 billones 243 billones fue lo que se radicó pero lo que vamos a trabajar son 229.8 millones de pesos que son lo que necesitamos recaudar para el otro año. Y esos 229 billones ¿de dónde viene? De los ingresos corrientes de la Nación 144.7 billones de recursos de capital fundamentalmente que son los 71.9 y otros recursos de rentas para fiscales 2.1 billones y de fondos especiales 11.1 billones. O sea que la principal fuente que son ingresos de la Nación de 229 billones tienen esta fuente y la segunda gran rubro son los ingresos de los establecimientos públicos de cerca de 15 billones de pesos. Tenemos entonces que por ingreso sólo tenemos estimado 244.9 billones pero el presupuesto es de 258.9 billones. nos faltan 14 billones de pesos para lo cual el Gobierno Nacional piensa radicar en los próximos días una ley de financiamiento que le asegure conseguir esos recursos que faltan. perdón los ingresos corrientes de la Nación que se presupuestaron en julio del presente año cuando se erradicaron son la misma que estamos manteniendo hoy en este presupuesto de 144 billones de pesos. Efectivamente son los recursos de capital los que se reducen. Este presupuesto fue hecho con un precio del petróleo de 65 dólares el barril. Muchos de los miembros de las comisiones económicas insistieron que se aventara y que se hiciera el presupuesto porque estaba atendiendo al alza los precios del petróleo. El Gobierno cálculo se fue muy claro dijo nosotros no debemos hoy cambiar ese parámetro que venía de precios del petróleo de 65 dólares el barril y más bien tener la posibilidad para no tener que hacer aplazamientos y cualquier eventualidad que se pueda presentar tener la posibilidad de si siguen esas previsiones de alza de los precios tener ahí ese colchón que puede ser cercano dependiendo del tema que es un momento importante. Señora María Rosario permítame un minuto ¿Quiere la plenaria declarar sesión permanente? Si lo quiere señor Presidente Continúo de eso Entonces claro que fuimos conscientes de que es posible que los precios del petróleo sean superiores totalmente conscientes se hablaron de las comisiones y se acordó después de las aplicaciones del Gobierno que lo mejor era seguir trabajando con 65 dólares el barril y dejar y dejar la posibilidad de que si aumentara eso se volvía un colchón entre otras cosas porque ahora les voy a mostrar unas cifras de comportamiento de los ingresos corrientes y el recaudo en los últimos años que ha mostrado que no se ha recaudado el 100% de los ingresos corrientes estimados. Entonces precisamente esa fue la razón y aquí en recursos de capital pues se tiene previsto Copetrol las utilidades del Banco de la República y otro grupo de entidades que su comportamiento en este año ha sido positivo y que se espera que para el año 2019 también pero esto lo complemento la respuesta con la gráfica que viene fíjense ustedes en los últimos tres años las metas de recaudo de los ingresos corrientes de la Nación no se han cumplido no se han cumplido y por eso es que tenemos que ser muy cautelosos pero eso es que hubo los aplazamientos que yo les hablé en un año de 5.9 en otro de 4 billones en otro de 2 billones precisamente porque no se lograron las metas de recaudo uno de los grandes retos para el 2019 es mejorar la meta de recaudo este año a septiembre en principios decimos se va a poder lograr la meta de recaudo porque ya va en el 82% de la meta y esperamos que para el 2019 también el recaudo se alcance pero miren para seguir con la respuesta esta pregunta es la siguiente ¿cómo se distribuyen los impuestos que hacen parte de los ingresos corrientes de la Nación? Los riesgos mayores de los impuestos son IVA y renta fíjense ustedes en el año 2017 se tuvieron recaudos de 136.4 billones de pesos a septiembre de este año como les acabo de decir vamos un poquito por encima de lo que fue el recaudo de septiembre del año pasado ahí fundamentalmente tenemos renta llevamos un recaudo de 16.7 billones de pesos de renta de 28.5 billones en IVA de 5.57 billones de movimientos financieros el impuesto al consumo de 1.7 billones pero aquí comienzan unos temas que es importante que el Senado sepa el impacto de gasolina ya se pone ahí está el año pasado y este por debajo de la meta y el impuesto al carbono que fue un impuesto nuevo que se metió en la reforma tributaria del 2016 tampoco ha dado los resultados que se esperaban ahí van dos impuestos riqueza es bueno que ustedes sepan que es la última cuota del impuesto a la riqueza fue la que se pagó este año y que correspondía al 31 de diciembre del 2017 se acaba el impuesto a la riqueza y que pasa entonces que esa última cuota y la vamos a recaudar ya se recaudó este año no la vamos a mantener el otro año y por eso ustedes comienzan a ver una caída en riqueza pero el CRE también tiene una modificación el CRE en 2019 desaparece y se fusiona con el impuesto de renta entonces la tarifa del impuesto de renta incluido los nueve puntos del CRE queda el 39% este año el 33% entonces ahí hay unos cambios importantes que no sabemos cómo se van a comportar el otro año en materia de ingresos corrientes esas son las las premisas que me dieron a ser tanto eso reconociendo que se tiene previsto que se da el precio del petróleo superior a los 65 dólares el barril como fue el presupuesto es muy importante en un presupuesto porque siempre se ha dicho que el presupuesto es el reflejo de las prioridades de un gobierno es muy importante conocer cómo se ven reflejados algunos de los compromisos del presidente Iván Duque que tuvo en campaña que tiene ahora como presidente en este presupuesto no los voy a listar todos eso va a estar en la ponencia pero si quiero resaltar algunos el presidente Duque se comprometió a fortalecer el programa adulto mayor efectivamente el programa adulto mayor va a tener 1.56 billones de pesos para atender a cerca de 1.5 millones de adultos mayores la alimentación escolar tiene un aumento significativo y va a llegar a 1.2 billones de pesos para atender a un millón más de esos 9 millones de estudiantes de las escuelas oficiales el arriendo social que es un programa nuevo queda con 295 mil millones de pesos que es un programa que le va a permitir a los colombianos poder poder de un lado de lo que les pagaba el arriendo meterlo para un ahorro recibir un subsidio del gobierno de tal manera que a futuro pueda hacerse a su casa con base en lo que aportaba como parte del arriendo estímulo al desarrollo empresarial porque como hace parte del emprendimiento uno de los compromisos del presidente de Duque tiene un incremento importante y queda con 268 mil millones formación y preparación de deportistas tiene un salto significativo y va a quedar con cerca de 294 mil millones de pesos en ese rubro gestión de riesgo y desastre aquí tal vez a alguno de ustedes le tocó queda con 127 mil 500 millones de pesos más y CETEX yo si quiero aprovechar para decir que difiero totalmente de los que quieren acabar del CETEX por dos razones la primera del CETEX hoy beneficia 399 mil colombianos de bajos ingresos y hoy pagan cero taso de interés real en los estudiantes que tienen el CETEX y fuera de eso reciben un subsidio si son si ven uno y si ven dos hasta del 80% según su desempeño académico y este congreso aprobó el semestre pasado una ley que es ley de la república que va a permitir que los jóvenes paguen según el ingreso que deben cuando ya estén trabajando entonces el CETEX se le apoya y fundamentalmente se le apoya para honrar el compromiso con los 34 mil 500 jóvenes que son los que quedan de toda excepción que son los 34 mil jóvenes de ser y le paga aquí es muy importante en los próximos días y la ministra de educación nos informó en las comisiones económicas el gobierno va a presentar un proyecto para reformar el programa que sigue siendo de excelencia pero que es un programa tripartito en su financiamiento donde aporta el gobierno las universidades privadas también hagan un esfuerzo y se busca ayuda del sector empresarial de tal manera que muchos más jóvenes se han beneficiado y además de ello está el programa de beneficiar a 80 mil nuevos estudiantes destratos unidos en la universidad pública pero para asegurar su sostenimiento y mantenimiento porque gran parte de la excepción a pesar de que la universidad pública pueda tener una matrícula baja es que muchos jóvenes no tienen cómo sostenerse y por eso la importancia y el compromiso del presidente Duque de beneficiar cada año 80 mil jóvenes y llegar a 320 mil jóvenes también quedaron aquí el programa leer en mi cuento los subsidios de gas y energía que le apoyó el presidente Duque está proponiendo aumentar la cobertura del gas domiciliario y apoyar los subsidios de energía las vías terciarias todo lo que había de vías terciarias era 21 mil 200 millones de pesos eso es nada eso vale eso vale 10 kilómetros 10 20 kilómetros de vías terciarias bueno quedó con 522 mil 700 millones más lo que podamos conseguir por recursos de regalía quedó el programa de vivienda rural con 228 mil 300 millones y el programa de familias en acción y jóvenes en acción con 2.3 millones de pesos para atender 2.4 millones de familias en acción y 132 mil jóvenes pero además de ello tres programas son fundamentales el señor señor